Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, preciosos, preciosas, ¿cómo estáis? Yo soy Lavadome el Valenciano y hoy os traigo una nueva reacción Hoy traigo emoción para mí en vena, emoción para mí en vena Y esa emoción se llama Cami, pero en vivo, en live, monstruo, en el Coskin Rock 2020, hermano Esta mujer es Dios, esta mujer es arte, esta mujer me tiene enamorado, enamorado Así que vamos a ver ese amor y vamos a reaccionar a Cami Espero que estéis listos, yo lo estoy y muy impacientemente listo Esta mujer, tío, es... es magia, es magia A veces me pasa que todo pasa y todo lo siento y nada me cansa A veces me hundo en vasos de agua, quemo los bosques de tanta rabia Cami, ¿yo qué hago? No, hermano, es que dime qué hago Yo me levanto y me voy de la vida, hermano Qué locura, bro, qué voz tan bonita Cómo ha empezado, yo esta canción no la he escuchado Y por primera vez escucharla en live me está destrozando la cabeza, hermano Eres muy buena, tío, eres muy buena, hermano Felicidades, de verdad Nos ponemos gorra y a disfrutar Soy buena, también soy monstruo Aunque no quiero En la anterior reacción de Cami Si no la has visto y no estás suscrito Suscríbete para que te notifique todas las alertas de Cami En la anterior reacción de Cami No sé si os acordáis Pero yo me volví loco Tiré la silla hacia atrás Para levantarme Y se cayó medio seta para abajo, ¿vale? No es coña Acabas de cantar Haces así como Me voy a comer el escenario ya, venga, me apetece Llevo un minutito tranquila Enamorando con la voz, haciendo magia Ahora me como el escenario ¿Cómo reacciono a esto, tío? O sea, ¿cómo reacciono a esto? Quiero ver a Cami en directo Sí o sí O sea, sí o sí voy a ir a ver a Cami en directo Eso os lo digo Qué bien lo hace Qué bien, joder Es muy buena, hermano Es que es muy buena, bro Es muy buena Por cierto, esta reacción Me la habéis pasado por Instagram, ¿vale? Me habéis dicho La reacción a Cami Monstruo En live en el Coskin Rock Aquí tienes mi Instagram Dedito Acusador Lavadón barra baja Si no me sigues, sígueme Envíame un mensaje Yo te envío mil besos Después de que me envíes el mensaje Y dime lo que quieres que reaccione Que te levantes que YouTube Si no, ponla abajo en YouTube Te juro que soy buena También soy monstruo Te juro que soy buena También soy monstruo Te juro que soy buena También soy monstruo Me voy con la silla Es que ya no sé qué hacer, hermano O sea, ya no sé qué decir Qué hacer O sea, aparte de admirar Flipar Gozar Te juro que soy buena También soy monstruo Cómo ha dicho monstruo Cómo ha aguantado la nota Cómo la ha soltado Cómo lo vive Es otro rollo Hermano, es otro rollo Y esta mujer es God Chile, os quiero Chile, os quiero Gracias por el apoyo Gracias a todo el apoyo Fandom de Cami Os quiero, Chile Aunque no quiero Cómo lo vive, pero Cómo lo vive Por cierto, el chándal de off-white Que lleva God Kila02 Gracias por ese follow Chicos, estoy en directo En mi canal de Twitch Por si no me seguís abajo En el link de la video Lo tenéis Y también ha hablado mucho Y nos conocemos mejor Así que vete abajo A seguirme a Twitch corriendo Bestial lo de Cami Lo de Cami, hermano Es God Te juro Te juro, aunque soy buena También soy monstruo Aunque no quiero No, 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 no No, 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 no ¿Qué acaba de pasar? Vamos a repetir esto, por favor ¿Qué acaba de pasar aquí, hermano? ¿Qué acaba de pasar, bro? No También soy monstruo Aunque no quiero Yo me voy de la vida Yo me voy de la vida Bro, me voy de la vida, hermano Te lo juro Me voy de la vida, bro Me voy de la vida, bro Me voy de la vida 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 Cami bestial Cami increíble Cami te amo Cami te queremos en el canal No tiene sentido nada De lo que está pasando Con esta mujer Esa voz Esa voz, tío Me ha enamorado O sea, me ha enamorado Desde el primer día Increíble Si te ha gustado la reacción Deja tu link Una suscripción No sé qué decir, hermano Chile, gracias por el apoyo Espero que estéis todos bien Que os quiero un montón Gracias por el apoyo Os amo Que ves la vida con música Es lo más bonito que tenemos Porque la vida es con Cami Día tras día, hermano Con su música Que eso sí que es bonito Pero os quiero un montón, ¿vale? Nos vemos en una próxima reacción Os quiero, tío